Tu mano no le se encuentre, es que la historia dispara Cuando todo es santo plan, se despierta para ver que Y aquí se crea la cara, la extrañable transparencia De tu querida presencia, la más grande que va Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Cuando todo es santo plan, se despierta para ver que Y aquí se crea la cara, la extrañable transparencia De tu querida presencia, la más grande que va Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para cantar el amante, con la luz de tu sonrisa Y aquí se crea la cara, la extrañable transparencia De tu querida presencia, la más grande que va Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Tu amor revolucionario,, como prusa nueva empresa Poder ver la dimensión de tu razón y de ser Y así se queda la caja, la extraña de transparencia De tu querida presencia, todo andante llevará Seguimos adelante, como juntos aquí seguimos Y cumplir la dimensión, hasta siempre comandante De aquí, la extraña, la extraña de transparencia De tu querida presencia, todo andante llevará Y así se queda la caja, la extraña de transparencia De tu querida presencia, todo andante llevará Y así se queda la caja de transparencia Y así se queda la caja, la extraña de transparencia Y así se queda la caja, la extraña de transparencia